Sean bienvenidos a este video, hoy enfrentaremos a dos animales potencialmente letales para el ser humano. A pesar de que un enfrentamiento como el que narraré a continuación sería casi imposible de forma natural, nos nace la curiosidad del que podría pasar si se enfrenta una de las serpientes más famosas del mundo, la mamba negra contra el felino más grande de la tierra, el tigre. La mamba negra es una especie de serpiente de la familia Lapidae. Esta serpiente es extremadamente venenosa y suele habitar en diversas zonas de África. No solo es una de las serpientes más famosas en todo el mundo, también es la segunda serpiente venenosa de mayor tamaño en el mundo. El nombre mamba negra no fue otorgado por su color de piel, de hecho su color de piel es marrón o gris oscuro. Fue nombrado así gracias al color negro azulado que posee en su boca. La mamba negra es extremadamente agresiva, rápida y letal. De hecho puede dar dos mordidas en menos de un segundo. Su veneno está compuesto principalmente de neurotoxinas, que a menudo provocan síntomas en 10 minutos. Incluso en algunas ocasiones han presentado síntomas tan solo pasado un minuto después de la mordedura. Esta serpiente puede inyectar de 100 a 120 miligramos de veneno. Su veneno es tan tóxico que con solo el 10% de este veneno puede matar a un adulto. El veneno de la mamba negra es altamente venenoso, conteniendo calcicludina, entre otras neurotoxinas. Después de la mordedura de una mamba negra, comienzas a sentir un hormigueo intenso en todas las partes del cuerpo. Tu visión se vuelve borrosa. Comienzas a babiar y a sudar por litros. Comienzas a tener espasmos musculares. Debido a los espasmos, presentarás una dificultad para respirar y posteriormente una parálisis en el cuerpo. Ya en el final de la acción del veneno, la víctima, en este caso tú, presentarás convulsiones y posteriormente un paro respiratorio. Todo esto debido a que el veneno es una neurotoxina que afecta principalmente al sistema nervioso. A pesar de su reputación como una especie temible y sumamente agresiva, solo ataca a los humanos si se siente amenazada o acorralada. El problema de estas serpientes es que suelen ocultarse en lugares muy pequeños y calientes. En ocasiones se han enrollado dentro de los autos. Imagina abrir la puerta de tu auto y te ataca una serpiente. Una de las serpientes más letales del mundo. El tigre es el felino más grande de todo el mundo. De hecho los machos pueden medir hasta 3 metros y pesar entre 180 y 350 kilos. Los tigres poseen unos colmillos de 10 hasta 12 centímetros. No solo esto, pues a pesar de su gran tamaño pueden correr hasta un máximo de 72 kilómetros por hora. Además todos los felinos poseen grandes habilidades físicas y el tigre no es la excepción. Pues se ha registrado que el tigre puede dar salto de hasta 5 metros de altura, incluso más. También posee unas garras enormes que pueden llegar a medir de 7 a 10 centímetros. Este animal es tan grande que para mantener su peso debe ingerir mínimo 4 kilogramos de carne al día. No hace falta decir que este animal es sumamente peligroso. Normalmente los únicos tigres que atacan a los humanos son ya de una edad avanzada. De resto suelen comer ciervos, jabalíes y búfalos. Entonces, ¿qué pasaría si un tigre se enfrenta ante una mamba negra? La pregunta es bastante difícil, pues el tigre en cuestión de minutos podría despedazar completamente a cualquier serpiente. Sin embargo, estamos hablando de una serpiente extremadamente agresiva cuando se siente amenazada. Con un potente veneno neurotóxico, tan potente que solo basta una mordida para matar a un tigre y solamente 10 para matar a un humano adulto. Debido a que el veneno no surge efecto inmediato, el tigre tiene suficiente tiempo para destrozar a la serpiente. Sin embargo, si fue mordido en esta batalla acabarían un empate, pues terminarían muriendo ambos. También el tigre tiene la posibilidad de herir a la serpiente cerca de la cola, minimizando el riesgo de ser mordido. Sin embargo, un solo error le costaría la vida al tigre. Atacándola por la parte trasera, seguro lograría lastimar a algunos órganos internos de la serpiente y salir victorioso. Pero como te recuerdo, solamente basta una mordida. La cual la mamba negra la puede proporcionar en un solo segundo. Si el tigre o cualquier animal que se enfrente a la mamba negra es mordido, morirá en cuestión de minutos. Si estás o no estás en desacuerdo conmigo, por favor déjalo abajo en los comentarios de una manera educada. Espero que te haya gustado este video. Espero que me puedas dejar un like, puesto que esto me ayuda muchísimo a seguir haciendo videos así. Y hasta un próximo video.